Finalmente, se informó que hoy elementos de la Marina realizaron la inspección en busca de rastros de explosivos y no se encontró nada. La Secretaría de Marina ha informado a la Mesa de Trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada.